bienvenido a tu programa infórmate con power el único programa de energía renovable en puerto rico que te brinda soluciones para tu casa y apartamento si eres uno de los miles de puertorriqueños cansado de los constantes apagones y los altos costos en energía quédate con nosotros porque aquí encontrarás soluciones confiables no te despegues porque comenzó infórmate con power mira papi mira papi tiene luz y con power solar es mi equipo y el tuyo también comienza a pagar tres meses después de tu instalación la gran oferta de cero pagos por tres meses es tu mejor opción despídete de los apagones monta tu equipo con power solar en este tu programa infórmate con power aclararemos todas tus dudas sobre los sistemas de placas solares y su funcionamiento todos sabemos los retos que enfrenta nuestro país un sistema eléctrico deficiente apagones centrales en toda la isla y el costo de la electricidad sigue aumentando por eso el momento de cambiar a energía solar es ahora para que no se te vaya la luz y para comenzar a ahorrar y para tener calidad de vida comenzamos con las dudas más comunes pero antes de eso si te quedarás con dudas luego de esta explicación llámanos al número que aparece en pantalla para poder brindarte orientación personalizada libre de costos muchas personas nos han comentado que una de las razones por las cuales se detenían en la decisión de hacer el cambio a energía renovable era precisamente el desconocimiento de cómo funcionaba el sistema les atemorizaba grandemente y era una gran incertidumbre este gran cambio y sabemos que es así por eso comenzaremos con lo más básico y para ello hoy nos acompaña carlos vázquez douglas candelario y adriana vicente que nos explicarán en términos sencillos cómo funciona el sistema de energía renovable adelante chicos saludos a todos como bien comentaba el primer paso para el cambio a la energía renovable es aprender sobre su funcionamiento de que está compuesto el sistema de placas fotovoltaicas y al menos una batería que será nuestra fuente de energía alterna o sea esas placas fotovoltaicas son las que tienen 25 años de garantía esas mismas son 25 años de garantía oye pero cómo llega esa energía a nuestros hogares es muy sencillo y podemos resumirlo de la siguiente manera las placas o paneles solares absorben la energía que proviene del sol y la transforman en lo que nosotros llamamos electricidad de corriente directa una vez esa energía solar es absorbida los inversores transforman esa corriente directa en alterna lo que nos permite usarla para energizar de esta manera los electrodomésticos conectados consumen esa energía producida eso está interesantísimo escuchaste eso es bien interesante y no se queda ahí mientras tanto la batería almacena la energía producida durante el día para ser utilizada en la noche y en casos de apagones el contador permite contabilizar el flujo de energía de electricidad en ambas direcciones lo que nos permite que ese excedente que está producido durante el día la autoría energía eléctrica luma lo acredite para su uso a futuro o en las noches sea que por ejemplo yo tengo unas placas solares y tengo mis baterías estoy almacenando pero ya por la mañana porque el sistema está bien chévere él no deja que la batería se descargue completa correcto espérate a este le cogimos ayer unos cuantas energías y nos la llevamos me la devuelven y no me cobran porque es mía y mucho mejor el sistema se conecta a la red eléctrica asegurando de esta forma que tenga servicio continuo en casa yo no me doy cuenta ni cuando se va a la luz yo no me da cuenta y se ha ido como 30 veces y no me da cuenta como ven es un proceso seguro y lo único que le garantiza poder salir de una vez y por todas de los apagones oye congelar el pago y comenzar a ahorrar y el momento de cambiar es ahora llama al número en pantalla sin compromiso pide una orientación y con mucho gusto te ayudaremos a aclarar todas tus dudas además aprovechamos para recordarle a nuestro público que en power solar aportamos al desarrollo de empleos tenemos diferentes plazas disponibles en el área de ventas ingeniería instalación entre otras únete al mejor equipo power solar y cambia tu futuro llama el número que aparece en pantalla para más información la felicidad se construye poco a poco pero a paso firme está llena de pequeños momentos donde lo damos todo y grandes pasos que damos llenos de gran ilusión está allí en el camino que nos lleva a una nueva etapa de la vida y en todo lo que nos motiva a continuar trabajando por lo que queremos felicidad es ver como las buenas decisiones se traducen en tranquilidad ahorro y calidad de vida para mí y para mi familia por todo esto y mucho más yo quiero a power solar agencias gubernamentales de puerto rico tras el apagón masivo que dejó a oscuras a la isla ante la ola de apagones que estamos teniendo en la isla asegúrate de tener tu apartamento energizado con eco flow distribuido por power solar volvemos a nuestro programa infórmate con power y no nos queremos despedir sin antes hablar de las oportunidades de empleo que tenemos disponibles para ti aquí en power solar cada vez son más los hogares conectados con power solar por eso nos aseguramos de contar con el personal necesario altamente adiestrado para brindar el mejor servicio y por eso nuestra gran familia de power solar sigue creciendo y quién mejor que uno de nuestros gerentes más experimentados en reclutamiento para hablarnos sobre este tema le damos a la más cordial bienvenida a raymond rosario y augusto burgos bueno ya que ustedes son quienes hablan directamente con el reclutamiento obviamente de personal de power solar hablemos un poco sobre este proceso y quienes pueden solicitar así mismo es bueno ya actualmente power solar cuenta con más de mil empleados brindando servicios alrededor de todo puerto rico contamos con la flota de instaladores más grandes y tenemos más de 10 centros de servicios ubicados en diferentes partes de la isla puede visitarnos en cualquiera de nuestras localidades en san juan atorrey ponce maya web bayamón barceloneta manatí atillo canóvanas isabela guayama fardo y múltiples centros comerciales vea nuestra página web www.powersolarpr.com para más información como bien mencionaste cada día son más los hogares puertorriqueños que deciden hacer el cambio a la energía renovable con los expertos de power solar por eso para garantizar el mejor servicio a nuestro cliente nuestra familia de empleados continúa creciendo al mismo ritmo es correcto reymo actualmente nos encontramos reclutando personas en diversas áreas entre ventas instalaciones ingeniería diseño entre muchas otras posiciones puedes pasar por las oficinas en atorrey de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde lo mejor de todo es que no es necesario tener ni bachillerato ni certificado para solicitar empleo tampoco es necesario que tengas experiencias energías renovables ya que el power solar te adiestra para que te conviertas en un experto solo necesitas tener muchas ganas de vender trabajar y trabajar duro únete hoy a la gran familia de power solar y te aseguramos un futuro brillante y lleno de power ya lo escuchaste si te encuentras buscando empleo o quieres hacer un cambio laboral a una industria de gran crecimiento como lo es la energía renovable esta es tu oportunidad los interesados sólo tienen que llamar al número en pantalla y nuestro personal de recursos humanos le orientará gustosamente únete al mejor equipo de power solar donde te aseguramos un futuro muy lleno de oportunidades escuchemos ahora qué opina el público sobre nuestro sistema y regresamos en breve somos la familia fernández y esta es nuestra historia con power mi historia con power comienza desde que compramos esta casa nos mudamos y lo primero que hicimos fue poner las placas no decidimos tan siquiera poner planta eléctrica estamos corriendo la casa completa con las baterías y con las placas solares nosotros elegimos power solar para que nos proveerá el sistema de energía de placas y de batería porque luego de haber hecho un estudio con la competencia de la mejor oferta la tenía power solar en cuanto a garantía en cuanto a servicio hemos tenido ningún inconveniente con la energía eléctrica tuvo un apagón general de como de tres días nosotros ni nos enteramos usábamos la energía consciente en esos días pero realmente no dejamos de vivir para mí lo mejor fue no tener ese estrés de no hay diésel no hay gasolina cuando llega la luz se va a dañar la compra no piensen más tienen que moverse a ese sistema aparte de que le están ayudando al ambiente ustedes van a bajar su factura y van a tener la seguridad y la tranquilidad de que en su casa nunca les va a faltar la energía mira papi mira papi tiene luz y con power solar esa es barria es mi equipo y el tuyo también comienza a pagar tres meses después de tu instalación la gran oferta de cero pagos por tres meses es tu mejor opción despídete de los apagones es mi equipo monta tu equipo con power solar interesante por demás el funcionamiento de un sistema solar en nuestros hogares este mis queridos amigos es el futuro son muchos los países que se han movido a la energía renovable y puerto rico no puede ser la excepción y mucho menos con la bendición de tener un clima como el que tenemos con el sol como protagonista la mayor parte del año hablamos de las ventajas que tiene para nuestras casas pero que sucede con los apartamentos pues si vives en apartamentos power solar también tiene la solución para ello y por eso nos acompaña carlos vázquez con la solución para que tu apartamento tenga energía renovable ya recuerda que si te quedas con alguna duda al final de esta explicación puedes llamar al número que aparece en pantalla para que uno de nuestros consultores de venta te atienda así es y por qué decimos que eco flow es ideal para tu apartamento pues les cuento eco flow un sistema solar portátil y eficiente no emite gases no ocupa mucho espacio y puedes moverla fácilmente de un lado a otro y prenderla con el toque de un botón también puedes conectar al transfer switch de tu apartamento para los enseres más importantes tales como computadoras celulares entre otros carga súper rápido y después dura hasta 36 horas de 0 a 80 por ciento carga en una hora cabe señalar que el sistema solar portátil eco flow ha sido premiado en diferentes ocasiones por su destacado funcionamiento diseño otro de los atributos es que puedes recargar con luz solar con el panel solar portátil o con una toma de corriente imagínate qué conveniencia pero no termina aquí lo puedes monitorear desde tu celular y saber a ciencia cierta cuánta carga te queda eco flow es tan versátil que lo puedes llevar al trabajo al bote o a donde sea que lo necesites que más puedes pedir guau a la verdad que el sistema solar portátil eco flow es perfecto para tu apartamento llama al número en pantalla y pregunta por eco flow con gusto vamos a aclarar todas tus dudas en nuestro centro de llamadas de power solar además aprovechamos para recordarle a nuestro público que en power solar aportamos al desarrollo de empleos tenemos diferentes plazas disponibles en el área de ventas ingeniería instalación entre otros únete al mejor equipo de power solar y cambia tu futuro llama el número que aparece en pantalla para más información hola bienvenidos a mi apartamento yo soy jessica y esta es mi historia con power toda mi vida he vivido un apartamento llevo en este ocho años yo trabajo desde casa empecé a ver unos anuncios por televisión varias veces de power solar así es que un día llamé creo que es la mejor decisión que he hecho todos sabemos que por reglamento los apartamentos no pueden tener planta ni por los ruidos ni por lo que hace así es que estaba no sabiendo qué hacer ese apagón de los tres días yo acababa de hacer compra salvo y todo eso a mí ya no me vuelve a pasar eco flow me lo resolvió no hace ruido nada de ruido no emanar gases no me ahogo yo ni molesta a mis vecinos prenderla es súper fácil porque se prende con un botón y se carga súper rápido en dos horas ya la batería se cargó y lo nítido es que pues en el acto puedes verificar cómo se va consumiendo el nivel de la batería eco flow ha sido mi salvación y desde que lo comprende la que ha sido la mejor inversión yo no me arrepiento y en verdad por eso que se lo recomiendo a todo el mundo agencias gubernamentales de puerto rico tras el apagón masivo que dejó a oscuras a la isla ante la ola de apagones que estamos teniendo en la isla asegúrate de tener tu apartamento energizado con eco flow distribuido por power solar eso bienvenidos a otra cápsula más de datos con power nos encontramos aquí donde nace todo en los almacenes generales de power solar hoy le voy a estar hablando de cómo anclamos esas placas que con toda la isla al techo de su casa chequeense esto usted se preguntará cómo nosotros podemos garantizar que esas placas solares que ponemos sobre su casa aguante los vientos que nosotros decimos que aguantan 180 millas por hora y ráfagas hasta de 220 oye esto es una estructura metálica y nosotros nos aseguramos que tenga los siguientes componentes versatilidad resistencia larga vida útil y anticorrosión entonces cogemos perforamos el concreto con estas barreras de acero inoxidable y nos metemos hasta tres pulgadas esa profundidad resiste hasta terremotos pero qué pasa que ahí donde hacemos ese orificio metemos una barrera de stainless steel con una expansión que cuando esto abre según la vamos apretando permite que esa placa quede anclada a una resistencia mayor a los 180 millas por hora tenemos que orientar esa placa en un ángulo de 5 a 10 grados orientada hacia el sur como lo hacemos con estas estructuras que tenemos aquí que son los anclajes o las patas de la placa usted ve que va ganando altura así va a crecer el ángulo de la placa una vez maximizamos toda esa energía nos aseguramos de que power solar le lleva a su casa a la mejor energía renovable en unas condiciones excelentes de resistencia y durabilidad así que ya lo saben nos vemos pronto en datos con power amigos aquí tenemos otro dato con power le voy a explicarlo porque cada rato uno va por la calle mira candelario como que funciona esa energía de las placas solares como es que pasa todo eso por eso pasa de esta manera vamos a poner que esté mi casita allí en el campo donde yo vivo en este en mi casita y esta casa que tengo aquí tiene arriba unas placas solares esa placa coge la energía de este muchacho que está acá arriba que está caliente todos días y este sol que está aquí incide sobre esas placas esas placas con unos micro inversores que tienen que son unas cositas que las unen a todas ellas con esa energía y la llevan a la casa pero entonces nosotros tenemos una conexión que va a unas baterías que usted puede tener una dos tres la que usted necesite y también tenemos una conexión abierta que va a energía eléctrica cuando tenemos ya nuestra casa energizada que hace el sistema lo que hace que coge esa energía y la manda a las baterías hay esas baterías tan altas ya no le cae más nada entonces se le enviamos a luma pero qué pasa que por la noche yo la necesité no me la vas a vender porque es mía eso viene otra vez para acá y entonces yo continúo con mi casa energizada porque ahorré para que me devolvieran eso volvemos cuando usted contacte a la gente de power solar ellos se van a sentar con usted y le van a explicar todo al dedillo continuamos con más datos en power solar próximamente nos vemos ya estamos de vuelta en tu programa infórmate con power el único programa dedicado a orientar sobre el tema de energía renovable con los expertos de power solar encontrarán muchas compañías en la calle que te ofrecerán villas y castillas pero ojo no todas las empresas son serias por eso es tan importante elegir una compañía con experiencia en la industria como lo es power solar con la capacidad el compromiso y la seriedad y por supuesto la calidad que nos distingue y precisamente para hablarnos de la calidad de nuestros equipos nos acompaña adriana vicente y doglas candelario con todos los detalles recuerda si luego de esta explicación que nos ofrecerán adriana y doglas tienes alguna pregunta puedes llamarnos al número en pantalla para que un consultor de ventas aclare todas tus dudas adelante chicos así es en power solar y nos tomamos muy en serio el tema de la calidad del equipo que utilizamos por eso contamos con la mejor batería del mercado la powerwall tesla ahora les explico brevemente cómo funciona powerwall tesla es una batería que se dedica a almacenar energía este equipo detecta los cortes de electricidad y cuando la red eléctrica falla ese momento tu batería tesla entra en función y se convierte automáticamente en tu fuente de energía esto es lo que nosotros llamamos energía de respaldo cuando se produce un corte de suministro la batería powerwall tesla se desconecta instantáneamente de la red y restablece la energía de respaldo a tu hogar en una fracción de segundo 100 veces más rápido que los generadores de reserva típicos esto significa que tus enseres seguirán funcionando sin interrupciones tan es así que probablemente ni siquiera notarás que ha ocurrido un corte de electricidad lo mejor de todo powerwall tesla se carga con energía solar durante el día cuando los paneles solares producen más electricidad de la que consume la casa esa energía se almacena hasta que la casa lo necesite como por ejemplo en las noches o cuando la energía eléctrica esté fuera de servicio por otro lado a nivel de placas solares tenemos varias opciones desde paneles fotovoltaicos con baterías telas para la residencia y también tenemos la famosa eco flow para apartamentos este sistema se integra para brindarte la energía más limpia y el mejor servicio con una garantía confiable de 25 años y sabías que el sistema de anclaje certificado soporta viento duracanado por algo ya son más de 25 mil hogares puertorriqueños que nos han elegido y le llegamos a toda la isla tú nos has visto por la autopista nos pasan una guagüita de power solar por aquí otro camión por allá porque estamos en todos lados vamos a cada sector a cada recoveco a y también conseguimos financiar el 100% de tu sistema solar o sea que paga cero cero pronto contamos con una flota de trabajadores sólidas instaladores comprometidos con el buen servicio que da power solar y somos una empresa netamente puertorriqueña en la que puedes confiar así es que llama llama ahora el número que está en pantalla para aclarar todas tus dudas o coordinar una cita con uno de nuestros expertos también me instalaron el mío sí cómo te fue oye una experiencia churísima porque tú sabes que a veces decimos en puerto rico que vamos a mira voy para tu casa a las 7 de la mañana y son las 7 son las 8 son las 9 me dijeron vamos a estar en tu casa era viernes vamos a estar en tu casa a las 8 de la mañana cuando suena yo quería que desde el periódico si es la gente power solar uniformados respetuosos trabajadores tiempo sobre todo a tiempo encantada llovió llovió y se disculpaban mira candelario que hoy está lloviendo terminaron en el tiempo que dijeron me explicaron todos y desde ese día mire que vengan meses de 90 días porque a mí no me importa y se va la luz porque yo estoy con el mejor sistema que tiene puerto rico con power solar muy bien gracias chicos además aprovechamos para acordarle a nuestro público que en power solar aportamos al desarrollo de empleos tenemos diferentes plazas disponibles en el área de ventas ingeniería instalación entre otras únete al mejor equipo de power solar y cambia tu futuro llama el número que aparece en pantalla para más información pasamos ahora a escuchar la opinión de nuestro público adelante hola somos la familia méndez gonzález venga a conocer nuestra historia con power mi nombre es carlos méndez ayala de cagua y magdalena gonzález de cagua también estuvimos conectados 45 años a la energía eléctrica los inconvenientes eran este los aumentos de energía eléctrica se dañan muchas veces los enseres los alimentos también se dañan ella es paciente de insulina o sea es diabética entonces eso pues necesita revelación lo que nos motivó a tomar la decisión de movernos al sistema solar este fue que los aumentos eran demasiado fuertes entonces nuestra hija nos invita a una orientación escuchamos la orientación yo le digo a mi esposo ahí está la solución tenemos que movernos a a power solar el proceso de la orientación pues fue muy muy bueno bien entendible y pues estamos bien contentos con eso disfrutamos de energía renovable desde hace cuatro años para el huracanciona nosotros tuvimos una experiencia bien buena porque todo el tiempo estuvimos en energía nunca se nos todo estaba perfecto dormimos con el aire acondicionado con la aplicación este ha sido bien entendible cuando se nos va la luz pues nos da un toquecito un sonidito a la aplicación y ahí pues rapidito miramos y sabemos si hay lujo no hay lujo les recomendamos que queden el cambio porque la verdad que vale la pena no tiene que estar uno con el corre corre con la gasolina el humenteo y todas esas cosas pues la verdad que vale la pena les están gustando estas casulitas de datos con paul verdad y a nosotros también porque nos gusta mantenerlos informados hoy les vamos a hablar de la batería tesla pero vamos a comenzar en un orden específico para que usted pueda estar completamente orientado esto que está aquí es un desconectivo usted puede desconectar el sistema de energía que llega a su casa en caso de una emergencia por aquí entra la corriente que viene de las placas solares entra a esta fase que está aquí que es el envoy del envoy toda esa energía viene aquí al gateway es el que decide qué va a hacer con energía que entra a su casa y entonces aquí en este cerebro que está en este cerebro que tiene todo esto circunscrito aquí la batería el envoy todo entonces que la batería la energía sale para todos los componentes de su casa pero mire esto que tenemos aquí esta es la batería tela una batería famosísima todo el mundo sabe que este es la mejor batería que hay pero ustedes que dicen tesla es que esta batería en caso de una inundación así como lo oye se puede llenar de agua hasta aquí no pasa nada esto está extremadamente bien construido pero no puede pasar del nivel de estas letras entonces toda esa información que va haciendo el gateway la envía a una aplicación quieren saber de eso pues eso es otra cápsula de datos con power así que los espero en la próxima para explicarles la aplicación y todos los referentes al sistema energético power solar en su casa ahora estoy jugando con la aplicación tesla esta aplicación donde está la información del gateway que está allá el cerebro de la operación me está diciendo lo que está pasando en mi casa ahora mismo mire yo estoy 100% energizada mi casa con mis baterías nada de las redes eléctricas y de vez en cuando hay tanta energía que le doy un chispito a luma y entonces si por la noche me hace falta me la devuelven es mía no me la facturan entonces tengo aquí también ajustes aquí me dice lo que estoy usando deja ver que estoy usando aquí nada de energía eléctrica 60 por ciento de mis baterías y estoy guardando 40 o vigilancia de tormenta entonces ahora te está diciendo que si hay una tormenta tú en tu aplicación de tela vas y busca y dice que está pasando que tienes que hacer protege tu familia protege esto nuestro personal está debidamente capacitado entrenándose todos los días para responderte es nuestra responsabilidad venderte un buen sistema que te funcione yo mientras tanto voy a seguir jugando con mi aplicación no se pierdan más datos aquí en datos con power esto está chévere mira papi mira papi tiene luz y con power solar esa es barea es mi equipo y el tuyo también comienza a pagar tres meses después de tu instalación la gran oferta de cero pagos por tres meses es tu mejor opción despídete de los apagones es en mi equipo monta tu equipo con power solar la gran oferta de cero la gran oferta de cero la gran oferta de cero